Trabajamos lo del maíz, mandamos a preparar el lote del maíz. Yo encalo, estoy tirando más o menos por cuadra 25 bultos de cal. Se le tira la materia orgánica, que es el estiércol del mismo ganado. Hacemos la buena fumigación con glifosatos para combatir la maleza y hacemos el sembrado del maíz. Tenemos más o menos entre 15 y 20 ya lo que es la segunda abonada. Ese maíz lo estamos cosechando, son 85 días para así mismo hacer el forraje del maíz. Que esté blandito para tener una buena alimentación, no dejarlo endurecer. Lo cogemos, lo picamos en el mismo terreno, lo empacamos y luego va hacia las bodegas. A partir de 20 o 30 días lo estamos consumiendo. Tenemos 5 lotes de maíz, tenemos aproximadamente entre 240 kilos de maíz, que es lo que sembramos nosotros acá en la finca para alimentar lo que es todo el ganado. Yo tengo lotes de dos cuadras que le estoy sacando 700 bultos de comida, que me le dicen un promedio de 25 kilos de maíz.